Yo me recibí un 23 de diciembre de 1971, o sea que en diciembre del año pasado cumplí 50 años de haber egresado en Don Bosco, en Mendoza. Dos años después ingresé a trabajar acá en La Caroyense, que en esa época era la cooperativa de Córdoba y La Rioja Limitada. Y bueno, de ahí seguí hasta que cerró, cuando cerró me contrató la síndica porque necesitaba un técnico que la asesorara. Después, bueno, se vino el tema de la subasta, de la compra, de la creación de la sociedad anónima y yo estuve desde el primer día. Cumple un rol fundamental, ¿no? Digo, en el contacto con el productor y con la posibilidad también en este tiempo de haber cosechado acompañando a esta institución, formando parte de ella, muchos logros. Sí, hemos hecho muchas cosas. Bueno, en la época de la cooperativa pudimos hacer cosas, no como uno hubiera querido, pero después con la sociedad anónima y con el apoyo que siempre tuve del señor Tey, pudimos lograr la elaboración de muchos productos que distinguieron a la viticultura de la colonia, que distinguieron el trabajo de los productores de la colonia, porque era impensado en esos años hacer, por ejemplo, un espumante. Pero cuando se presentó el proyecto de reconversión vitivinícola, había dos variedades que el destino ya lo tenía prefijado, era para hacer espumante, que era el sauvignon y el chardonnay. Y los espumantes nos han dado muchísimas satisfacciones, porque de las 76 medallas, 35, 36 son de los espumantes. O sea que, bueno, y un sinnúmero de productos que hemos ido creando hasta el 2020, que sacamos la línea de estas innovaciones, con la botellita de medio litro, la tapa corona, que en ese momento nadie usaba y ahora se está medio que generalizando el uso. Y haber logrado tantas satisfacciones con el estilo de bodega que tenemos, es realmente, a mí lo personal me tiene por demás satisfecho. Hace poquitos días lo operaron, pero bueno, le gusta estar acá, y además la vuelta al trabajo creo que ayuda a veces a la recuperación, ¿no? Sí, sí, tuve una operación bastante compleja de columna, pero el especialista que me operó, el doctor Ortiz, me decía, no, no es conveniente, pero si vas a trabajar, hacerlo donde no tengas estrés ni presiones porque no es bueno. Y bueno, estoy acá haciendo papeles, me distraigo con eso, dando opiniones, asesorando un poquito, porque esta cosecha está un poco complicada en lo que hace a la cantidad, no a la calidad, la calidad de las uvas y la sanidad está muy linda. 50 años de una profesión que en otra época, o quizás cuando la estudió, algunos habrán dicho, pero no tiene futuro, y lo tuvo. Sí, lo que pasa que en esa, tenemos que ubicarnos en esa época, nosotros cuando éramos niños, nuestros padres ya nos metían en la cabeza qué íbamos a hacer, vos vas a ser médico, vas a ser dentista, y a mí mi viejo me decía, vos vas a ser enólogo, vas a ser enólogo, y terminé siendo enólogo porque era lo que la familia disponía. Me tuve que ir a Mendoza, tuve 7 años instalado en Mendoza, estudiando, me recibí, me vine para acá, y empecé mis primeros trabajos, aparte de ayudar a mi familia en la bodega familiar, fue en la bodega Layón de Cruz del Eje. Ahí en la ciudad de Cruz del Eje todavía está ese edificio, que es de la parte de la familia Guma actualmente, ahí existía una bodega que elaboraba un millón de litros, más o menos, de vinos, con uvas que había en Cruz del Eje. Y tuve ahí 3 meses, y me llamaron de acá, de la Caroyense, que yo ni lo dudé, ni pregunté cuánto iba a ganar, nada. Yo me vine porque era mi sueño de chico estar acá adentro. Yo pasaba por la vereda, ahí frente al club, y veía toda esta iluminación, todo ese movimiento, porque en esa época trabajaba las 24 horas la cooperativa. Y mi obsesión era ver cómo era eso por dentro. Así que apenas me llamaron, pero me vine sin dudarlo. Y empecé, me acuerdo, un 28 de enero, a trabajar acá adentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!